Sí, diputada Martínez. Sí, una cosita a mí me parece importante, lo marqué, pero ya que vamos a tomar este cuarto intermedio, que lo puedan considerar al tema de la identificación del quórum en las comisiones, que yo no entendí por qué no se utiliza el mismo sistema de verificación facial que vamos a identificar en las sesiones. Eso nada más. Que vamos a utilizar en las sesiones, perdón. Gracias, diputada Martínez.